¿Qué harás tú que esta vez te vas a volver a escaquear? ¿O hoy la has tomado conmigo? Porque te empeñas en querer embaucarme. ¿Se puede saber a qué estás tan amoscado? Y no se te ocurre negarlo, que de lejos se te ve. Pues que todo ha cambiado de repente, entre tú y yo. No seas santo de qué. Es sencillo. Esfuerzan a ayudarte, que te acojan todos de buena fe. Resulta que de la noche a la mañana eres miembro de la familia de pleno derecho. Mucho más que yo mismo. Acabáramos. ¿Estás celoso? No. Sí lo estás. ¿Que no? ¿Estás celoso, Matías? Es que tú eres hija de un castañeda. Cosa que yo no. Vamos, Matías, todos te adoran. Que, por cierto, yo tampoco tengo culpa de nada para que te enfades conmigo. Por descontado que la tienes. Engañaste desde el principio. Sabías muy bien a dónde ibas y a qué venías. Es por eso que me acompañaste a Puente Viejo, ¿verdad? ¿De qué me acusas? Pues de arrimarte a mí en cuanto supiste que era hijo de Alfonso Castañeda. Eso ni siquiera lo supe hasta aquella noche que... No seas quisquilloso, Matías. ¿Sabías o no sabías a dónde te dirigías cuando te bajaste de ese autobús? Fingiéndote perdida en el mundo. Sí lo sabía, pero... Pues ya está. Esa es la respuesta. Estoy enojado contigo porque me engañaste. Entiendo que no vayas a dignarte siquiera a sonreír. No tengo motivos para estar contento. Eso tiene fácil solución. ¿Es para ti? Adelante, ábrelo. ¿Chocolate? Para ser exactos es como el que compartiste conmigo en el autobús el día que nos conocimos. ¿Aún te acuerdas? Jamás lo olvidaré. Quiero que sepas que en ningún momento tuve intención de utilizarte y menos de burlarme de ti. ¿Aún así me mentiste? Matías tenía miedo. Estaba muy asustada. No confiaba ni en ti ni en nadie. Has de creerme, te lo ruego. ¿Por qué hablaste conmigo, pues? Cualquier muchacha estaría dispuesta a hacerlo. Eres apuesto y simpático. O sea, es un hijo de Alfonso Castañeda. Te pido disculpas. Pues sé que mi falta de sinceridad te ha ofendido. Disculpas aceptadas. Sirve al chocolate para comenzar a ser amigos. Como ocurrió en el autobús. Sirve. Sirve. ¿Está bien? ¿Ya no estás enojado conmigo? ¿Ya no estás enojado conmigo? No estás enojado conmigo. No estaba enojado conmigo. No está enojado. Anto DC